cómo están chicos bienvenidos a una aventura más de mi canal cómo están como verán nos encontramos aquí si fuera de lima nos encontramos en luna guaná qué tal buenas tardes buenas noches buenos días de acuerdo ahora que me estén viendo quiero agradecerles de verdad por la sintonía total que está teniendo el canal de youtube muchísimas gracias por su cariño muchísimas gracias por estar siempre ahí comentándome a través de todas mis redes sociales me instan que lo estoy dejando en este momento aquí abajo para que no se olviden de seguirme y hoy tenemos una aventura bien especial hoy vamos a conocer luna guaná si hoy nos vamos a mover por todas las partes nos vamos a conocer ciertas zonas que me causaron bastante curiosidad por cierto quiero decir una recomendación es que jamás se olviden de comprar repelente ahorita los bichos me están comiendo me están recomiendo todo el cuerpo y es que no he traído repelente y eso es un error porque si tiene que traer repelente sí o sí otra cosa es que me estoy zancochando de calor pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy acompáñame en esta nueva aventura y miren la gente cálida hermosa que mientras vas caminando te va gritando como está caballero tu nombre qué tal pero peláez peña pero peláez peña y el terror de la chica dice o de los chicos también él 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 yo creo que ustedes hay algo ah no nada nada ni una gran amistad de verdad señora señora qué opina de estos degenerados que son unos malcriados oye respeta a la señora respeta a la señora que está aquí señito cuéntanos un poquito esas son las tejas cuánto está la bolsita y cinco soles cinco solcitos así que ya sabe si están chihuahán vengan a luna guana que eso cuesta cuánto cinco soles y cada uno un sol y cinco soles cinco soles la bolsa así y una una de pruebas es una cosa de loco que está chico 10 soles no 10 o 5 minu chihuahán rinconcito de luna guana con refresco si no le gusta no para si caballero no se llena vamos no nos gusta no se llena nosotros lo aumentamos con tu pisco sabor tu copita de vino y tu refresco mira yo le miro el caballero con hambre de verdad hambre de hambre de cuerpo si no se llena yo lo lleno a la derecha rinconcito de luna guana en la voz si no le gusta no paga ya digan que no le gusta y así se ahorran los 10 soles muchas gracias chicos si hubo un consejo si está chihuahán en luna guana que le recomienda que se pueda hacer a la gente que no tiene así estaba la justa el canotaje cuatrimotos y su menú de 10 soles y bueno estamos aquí nuevamente en luna guana en la plaza y yo estoy caminando así y me encuentro con un caballero con la gente de acá le gusta los turistas comen pato tierno pato ya viejito y así los patos viejos son más mejores usted como sabe claro porque son patos a usted le gusta pato viejo pato joven no los patos viejos son más más sabor más sabor a ella ahí está y bueno quiero que está vendiendo señor cuéntale un poquito nosotros producimos esta uva se llama este este la uva la uva borgoña blanca prueba no dime a coger señor pero ya jairo ven a jairo le gusta probar a ver jairo vamos a ver con las dos manos con las dos manos con las dos manos lado a la bola de ahí vas a escúchame tienes que pagar está bueno te gusta la bola me encanta y seguimos conociendo los lugares hermosísimos de luna guana fío ay yo sé que tú también quieres hablar cual como como se llama y nos encontramos aquí en la feria principal en luna guana por supuesto nos encontramos con otra caserita otra ceñito como esta ceñito bien y todo cuéntenos cuál es el vino así vino rompecalzones ese que le doy al marido y el marido me hace trillizos este lo que tenemos el almacenado de pisco con borgoña blanca pisco con borgoña blanca pero me encontró que hay uno mucho más potente no cierto creo que está el fondo puede usted buscar ahí al fondo allá mire ahí hay un vino buenazo que estoy viviendo agarra esto no 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 y hemos caído aquí en las mejores manos donde vienen los riquísimos helados helados de todos de todos los sabores de verdad panetón ni pero uva cacao etcétera 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 un poquito de cada heladito aquí de panetón de mí pero uva y cacao vamos a probar el día de hoy a cuánto cuesta 5 soles 5 soles baratísimo a todo el mundo le alcanza y no haya persona que o sea no hay persona que no pueda pagar 5 soles pues hoy está tan dulce gracias que amable mira la amabilidad de la niña que no me acuerdo su nombre usted también muestra la señora que se ha escapado y que linda ya sonríe una cosa de loco de leemos en la cámara y sonríe mando un besito volado de venezuela también a un beso para venezuela los ama dice los 5 soles a ver a ver agarra un ratito por favor el heladito gracias 5 soles pero no me acepta el sol la gente de venezuela es cálida es amable aceptar un solcito ay que linda voy a ir por todo el una buena al fin conseguí un amotito un amotito que me va a ayudar no a movilizarme por todos lados que bonito caramba y yo que estaba ya sudando de tanta caminata me han hecho subir cerros imagínate yo que estoy acostumbrado a subir en ascensor en los centros comerciales pero bueno gracias a dios tenemos una motito motito hermosa motito precios vamos a encender caramba esto motito oye pete señor oye como se enciende esta cosa ah pete y ahora no funciona y ahora que hago con esto señor por favor alguien que venga a ayudarme bueno ahora si llegaron las cuatro motos me van a ayudar ellos a señor arreglarlo un ratito me va a ayudar a arreglar las motos señor espérense señor no me ha ayudado con las motos que gracioso de verdad porque me han dicho que acá el caballero es el rey de la maracuyá su nombre félix pinto usted de acá de perú no venezolano venezolano mire tenemos los dos que es una cosa de hay sonrisa ahí está igualito veneco venezolano venezolano y una pregunta usted le gusta que le digan veneco no me gustan los hombres escúchame al camarógrafo también le gustan los hombres chicas chicas mándale un beso al camarógrafo igual que a pedro igual que a pedro dice el chico me han dicho que tu eres el rey de si de la maracuyá de la maracuyá no de la parchita de la parchita cuéntanos que es parchita así se le dice en venezuela a la fruta a la maracuyá es lo mismo me ve la cara de tonto que cosa no pues dime a ti te gusta la panchita o no te gusta la panchita parchita la parchita escúchame vives solo acá no con mi esposa chas madre vamos y nos encontramos en otra parte así en luna guana donde venden evidentemente los mejores recuerdos que puedas encontrar acá la gente se esconde señito venga venga señito tiene que hacerle publicidad para que venda más caramelo como esta cual es una preciosa hermosa cuál es su nombre cuartos y que sea medio mañoso o algo así no no son tranquilitos tranquilitos no tanto a ver vamos a que es lo que tiene por acá miren señora pero cuánto qué lindo este recuerdito miren que son unas botellitas cuánto cuesta cinco por acá vamos a buscar más más gente vamos a buscar por aquí y nos encontramos en otro puesto y ahora caballero cómo está buenas buenas cómo está buenas tardes cuál es por qué deberíamos venir aquí a luna buena porque el lugar que es acogedor el lugar es seguro cuando uno viene acá al pueblo de visitar no se quiere ir de acá la verdad es que acá digamos que no hay delincuencia sin pocas palabras raro sin pocas palabras no se presta para ya le robé yo dos cositas jajaja jajaja no se robaron acá una chica que es muy bonita venga por acá venga ella es una chica bonita qué le parece acá la la niña que estamos viendo ah este que prometido pues le diría que vuelva acá al pueblo de luna buena ay pero con ese piropo no se nos acerca a nadie jajaja un momento a ver acompáñenme por aquí por favor para mostrarles todas las cositas que tenemos aquí en luna buena y de verdad que todas las cosas son increíbles miren esos adornitos estas pulseritas todo hecho a mano así es todo hecho a mano inclusive en lo que es serramega también yo lo hago estas cosas que usted ve acá los típicos como el canotaje tú haces esto no oye pero eso es un montón o sea ya saben entonces vengan a luna buena a la placita principal y ahí pregunto por el señor Juan Juan que le va a vender el canotaje a sólo 12 soles ya lo dijo ah ya entonces ya saben vengan aquí a la plaza de luna buena y van a encontrar muchísimos recuerdos para que lo lleves a lima y lo mejor que vas a pasar un día de sol inolvidable y sobre todo de mucha paz así que yo me voy bye bye espero que les haya gustado este esto que lo hemos preparado con muchísimo cariño por supuesto quiero decirles a todos que no se olviden de suscribirse en el canal de youtube y además agradecerles a mis auspiciadores gracias rs tv tu canal digital gracias ortodoncia marie loli muchas gracias smile body y muchas gracias fosil eso fue todo por hoy yo me despido y ya se viene una nueva aventura chau y 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